Para nosotras, como docentes, implica primero concientizar y trabajar en el aprendizaje de nuestros estudiantes en la importancia que tiene que ver con lo que es la educación, en lo que es el medio ambiente, en los cuidados del medio ambiente, en lo que sería la soberanía alimentaria, en cambiar y generar nuevas prácticas saludables alimenticias y no solamente que quede en nuestras prácticas cotidianas individuales de nuestros estudiantes, sino que también se pueda convertir en una práctica colectiva y que se pueda transmitir a toda la comunidad. Los chicos, la verdad que estaban esperando este momento desde finales, casi diciembre del 2019, pero bueno, debido a diciembre, marzo del 2019 y principios marzo del 2020, pero bueno, vino la pandemia y todo este proyecto tuvo que quedar en suspenso y ahora que se pudieron habilitar todas las actividades y casi estamos volviendo a estas prácticas habituales, a nuestra casi normalidad, bueno, los chicos ha sido como un cambio y estaban ansiosos, ansiosos y con mucho entusiasmo. Significa poder sensibilizarnos, concientizarnos y educarnos tanto desde a los chicos, a nuestros estudiantes y a nosotros, creo que es un momento en el cual tenemos que cambiar nuestra mirada, empezar a pensar en el medio ambiente y empezar a pensar en estas pequeñas prácticas cotidianas que significan grandes cambios.